Yo quiero decirte que en la auditoría trabaja gente con mucha experiencia de muchos años, de muchos, muchos años que han pasado diferentes hombres al frente de la auditoría y que siempre el trabajo ha salido, ha sido un trabajo responsable y hoy esperemos que se sigan dando las cosas, que no haya atrasos, que el tema del COVID es una cosa, pero el tema del trabajo, muchas veces y todo lo decimos desde casa, nos permitió estar al día. Entonces esperamos tener pronto cuentas de cuál es el estatus exacto que tiene la auditoría y buscaremos que no se reclase. Por eso también es importante, y es una gran pregunta la que nos haces, también es muy importante que desde el Congreso demos certeza para que esos trabajos no se paralicen ni tampoco se nos venzan los tiempos legales. Más que nada, eso es la importancia de en su momento dado de una remoción y de un nombramiento, buscar que la certeza que da en este aspecto la Auditoría Superior del Estado sea muy clara, sea muy precisa y en los tiempos propios. Entonces te vas a dar... A ver...